Música 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 Cualquiera, esa copa grita negra, que es mi Dios. ¡Vamos a casar! Vamos a casar, una mañana de mayo, Dios mío, ¿cuándo será? La novia que papá va, el novio que bonito es, pronto se van a casar. La novia que papá va, el novio que bonito es, pronto se van a casar. La novia que papá va, el novio que bonito es, pronto se van a casar. La novia que bonito es, pronto se van a casar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!